Hola amigos, hoy vamos a ver un nuevo tutorial del mundo Google. Y en este caso hablaremos del buscador de Google, el propio buscador, que aparentemente es un simple buscador, pero que nos ofrece una serie de funcionalidades que sin tener que entrar en ninguna página web, el propio buscador nos puede dar respuesta. Pues bien, vamos a comenzar con una de las preguntas más simples, pero que en todos los cursos mis alumnos me hacen. ¿Qué diferencia hay entre buscar con Google y voy a tener suerte? Es muy simple la respuesta. Si le damos a buscar con Google, nos buscará la palabra que busquemos y todas las páginas web relacionadas. Si le doy a voy a tener suerte, nos enlazará directamente con una página web. Por ejemplo, si yo quiero entrar a la plataforma de Educar, si le doy a buscar en Google, nos saldrán todas las páginas web que engloban la palabra Educar. Por el contrario, si yo pongo Educar y le doy voy a tener suerte, entraremos directamente a la página de Educar. Es simple. Otra de las funcionalidades que tiene el navegador, y en este caso el buscador de Google, es, por ejemplo, vamos a buscar archivos por el tipo de documento, que es archivos en PDF, archivos en PowerPoint, hay que buscarlos por la extensión, en este caso PPTX, o archivos DOC, PDF, como he dicho anteriormente, etc. Por ejemplo, Educación, una cosa que hay que tener también en cuenta es que Google no atiende a las tildes. Entonces, da igual que pongamos tilde, que no pongamos tilde. Si le pongo que el archivo sea PDF, nos va a buscar archivos en PDF. Cuando abrimos uno de estos archivos, se nos abrirá directamente un PDF. Bien, si pongo, por ejemplo, Educación en PPTX, estamos hablando de un archivo en PowerPoint. Nos llevará a páginas web donde aparezcan archivos en PowerPoint. Aquí tendremos que descargar el PowerPoint para volver a verlo en Microsoft Office PowerPoint. Bien, vamos a otra página, a otra funcionalidad que nos da Google. En este caso vamos a cambiar unidades. Por ejemplo, 3 kilómetros y pongo metros. Automáticamente nos va a salir una calculadora, mejor dicho sí, una calculadora para cambiar medidas o bien de longitud, consumo de combustible, energía, frecuencia, masa, etc. Bien, aquí mismo podemos cambiar las medidas. 45 kilómetros, 45.000 metros en medidas de longitud. Si hablásemos de masa, un kilogramo, miligramos, también podemos cambiar la medida. Vamos a otra funcionalidad del buscador de Google. Por ejemplo, vamos a buscar el tiempo. Si ponemos tiempo, la palabra tiempo y un lugar, automáticamente nos sale el tiempo de ese lugar. Tiempo Murcia, tiempo Albacete, por ejemplo, y nos dice el tiempo en Albacete. Otra funcionalidad más. Vamos a buscar la hora de cualquier lugar del mundo. Hora Nueva York, por ejemplo. Nos tira la hora de Nueva York. En países donde haya distintas horas, nos saldrán todas las horas de ese país. Por ejemplo, hora Brasil, nos tira las horas que hay, las distintas horas que podemos encontrar en Brasil. Otra de las funcionalidades que tiene el buscador de Google es la calculadora. 345 dividido entre 8 y nos sale una calculadora. Con la misma calculadora podremos hacer cuentas aquí, igual que una calculadora normal de casa. Bueno, vamos a seguir con la búsqueda, pero en este caso de imágenes. Voy a buscar casas. Hago un clic y vamos a imágenes. Ya podemos encontrar multitud de etiquetas para filtrar las imágenes. Pero nosotros, a través del menú herramientas, que ahora lo veremos, podremos hacer un filtro mucho más ajustado. En primer lugar, estas etiquetas, pues podremos seleccionar moderno, de interior, estilo, etc. Cualquiera de las etiquetas que nos van apareciendo. Voy a eliminar los filtros. Y vamos al menú herramientas, para ajustar el filtro de búsqueda. En primer lugar, por tamaño. Puede ser una imagen grande, mediano, un icono, mayor que, o buscar un tamaño exacto. En este caso le voy a decir que sean imágenes grandes. El color, a cualquier color, a todo color, blanco y negro. Y nos saldrán casas en blanco y negro. O que sean transparentes. Una imagen transparente significa que el fondo de la imagen es transparente. Estos cuadraditos que aparecen como si fuesen un tablero de ajedrez, significa que no se verán cuando yo lo ponga esta imagen sobre un fondo de otro color. Es transparente. Voy a dejar cualquier color. Derechos de uso. Las imágenes, al igual que la música o películas, tienen un autor. Por lo tanto, debemos tener en cuenta a la hora de utilizar una imagen los derechos de autor. Pues bien, aquí es donde podemos crear este filtro. Es decir, utilizar etiquetas para reutilización con modificaciones, para reutilización, etc. Vamos al tipo de imágenes. El tipo de imágenes podremos filtrar que aparezcan caras, fotografías, imágenes prediseñadas. Nos aparecerán todo imágenes, en este caso van a ser dibujos, porque son imágenes prediseñadas. O también podemos encontrar dibujos lineal e incluso animadas. Bien, la vamos a dejar en cualquier tipo. Y en último lugar podremos filtrar por fecha en la que se añadió la imagen a una web. Última hora, últimas 24 horas, última semana, último mes, año, etc. Una de las funcionalidades que añadió Google recientemente es la de colecciones. Añadir imagen a una colección. Para esto debemos estar evidentemente registrados. Vamos a buscar, en este caso, mapas de España. Es una utilidad bastante cómoda, ya que podremos guardar, tener todas las imágenes guardadas sin tener que descargarlas. Al abrir una imagen, en la parte derecha, nos dice visitar, que nos llevará a la página web. Añadirá, que le voy a dar, esto significa que le he añadido a una colección. Compartir la imagen o colecciones. Voy a añadir esta imagen a colecciones. Ahora veremos lo que son las colecciones. Voy a añadir esta imagen a colecciones. Esta imagen también a colecciones, de los distintos mapas de España. Y esta. Vale, ahora voy a acceder a colecciones. Una vez que llegamos a colecciones, vemos que tenemos, yo ya tenía algunas imágenes guardadas. Todas las imágenes que hemos dicho, las tenemos guardadas en colecciones. A la hora de buscar una imagen, en educación, por ejemplo, sería muy cómodo tener todos los mapas de España guardado en una colección, sin tener que descargarlos. A la hora de mostrarlo a los alumnos, iríamos directamente. Bien, al mismo tiempo que están guardadas aquí, podemos crear nuevas colecciones o lo que es lo mismo, podremos etiquetar las imágenes. Yo tengo todas mis imágenes favoritas, pero voy a crear una colección que se llame mapas. Nueva colección, mapas. Bien, dice empezar a buscar o vamos a imágenes favoritas y vamos a darle a seleccionar. Voy a seleccionar todos los mapas que hemos guardado anteriormente y le voy a decir mover a mapas. Automáticamente estas imágenes se han etiquetado en la colección mapas. Cuando yo entro en mapas, nos aparecerán solamente las imágenes de mapas. Vuelvo a imágenes favoritas y le digo seleccionar. Es otra forma de crear una colección. Marco las casas y le voy a decir esta casa y esta casa, mover a... No tenemos una colección, pero voy a crear una colección desde aquí que se va a llamar casas. Acepto. Y automáticamente todas estas imágenes se nos añaden con la etiqueta casas. Ya tenemos dos colecciones. Por último, me quedan en imágenes favoritas dos imágenes que tienen relación con coches. Las voy a marcar. Le digo mover a nueva colección. Coches. No. Coches. Aceptar. Y ya tengo todas las imágenes. A ver, vamos a actualizar. Automáticamente tengo todas las imágenes de coches en la etiqueta coches. Bien. Actualizo para que salgan coches. Si yo quiero eliminar una imagen, le doy a seleccionar, marco la imagen y quitar. Si yo quiero quitar una colección, la selecciono y a la derecha de la pantalla nos da la opción de eliminar colección. Eliminamos y ya está. Pues bien, esto es todo por hoy. Os habla José Luis Huerta y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!